Hola queridos amigos de mi corazón, regresamos con nuestra humilde lectura del libro de los médiums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. Hoy vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta, ¿qué es la fascinación? A ver, la fascinación tiene consecuencias mucho más graves. Es una ilusión producida por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento del médium. Y que en cierta forma paraliza su juicio en relación con las comunicaciones. El médium fascinado no cree que esté siendo engañado. El espíritu tiene el arte de inspirarle una confianza ciega que le impide de ver la superchería y comprender lo absurdo de lo que escribe, aunque ese absurdo sea evidente para los demás. La ilusión puede incluso llegar hasta el punto de que el mensaje más ridículo se parezca sublime. Se equivocan quienes suponen que este género de obsesión solo puede alcanzar a personas simples, ignorantes y desprovistas de juicio. Ni siquiera los hombres talentosos, por más instruidos e inteligentes que sean, están libres de la fascinación, lo que prueba que esta aberración es el efecto de una causa ajena a ellos cuya influencia padecen. Hemos dicho que las consecuencias de la fascinación son mucho más graves. De hecho, a raíz de la ilusión que de ella resulta, el espíritu dirige, como lo haría con un ciego, a la persona a la que ha conseguido dominar y puede inducirla a que acepte las doctrinas más extravagantes y las teorías más falsas como si fuesen la única expresión de la verdad. Más todavía puede arrastrarla a situaciones ridículas, comprometedoras e incluso peligrosas. Fácilmente se comprende la diferencia que existe entre la obsesión y la fascinación. Y se comprende también que los espíritus que producen esos efectos deben diferir en su carácter. En la obsesión simple, el espíritu que se apega a la persona es solo un ser molesto por su tenacidad del cual esa persona está impaciente por liberarse. En la fascinación, el problema es muy diferente. Para llegar a esos fines, es preciso que el espíritu sea muy hábil, astuto y profundamente hipócrita, pues solo puede engañar a su víctima por medio de la máscara que adopta y de una falsa apariencia de virtud, a fin de que ella lo acepte. Las palabras importantes, tales como caridad, humildad y amor a Dios, les sirven de credencial. Con todo, aún a través de esos recursos, deja traslucir signos de inferioridad que solo el fascinado es incapaz de reconocer. Por eso, estos espíritus temen sobre todo a las personas que ven las cosas con claridad, de modo que su táctica, por lo general, consiste en inspirar a su intérprete para que tome distancia de quien pudiera abrirle los ojos. De esa manera, evita que se lo contradiga y se asegura de que siempre tendrá la razón. Bueno, en el siguiente, el próximo episodio, reflexionaremos sobre la siguiente pregunta. ¿Qué es la subyugación? Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos mis amigos. Besitos. Hasta.